También quiero pedir tu opinión, si me permites, tal vez antes de cerrar este segmento sobre lo que llega desde Estados Unidos, que Trump habría pedido a sus asesores militares un plan para atacar a México si así se necesitara y si es reelegido en el 2024 todas las opciones militares sobre la mesa para enfrentar a los cárteles mexicanos de la droga. Esto lo leo de la revista Rolling Stone. También en Texas una iniciativa de ley para crear escuadrones de la muerte contra migrantes y según ellos proteger a Estados Unidos de los cárteles de la droga, a pesar de que hemos dicho aquí una y otra vez que el fentanilo no lo están cruzando los inmigrantes indocumentados, sino que la gran mayoría de los detenidos y procesados son ciudadanos estadounidenses. Y agrégale lo de esta propuesta anunciada ayer en conferencia de prensa, encabezada por Lindsey Graham, el senador republicano por Carolina del Sur, estos senadores que presentan esta iniciativa de ley para designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Qué tanto debe de preocuparnos el ruido desde Estados Unidos, Paco? No, no mira Vicente, sí debe preocuparnos, pero pero bueno, están en campaña y hay que ver, es ese grupo de siete máximos, son once entre senadores y representantes o el equivalente a diputados mexicanos. Debe preocupar, porque porque finalmente Trump fue lo tomó como parte de su campaña anterior y parte de su gobierno, pero hay que mantenerlo. Yo te he dicho este y lo que yo digo, de veras ellos aguantarían, aguantarían este una migración masiva de mexicanos a Estados Unidos? Entonces no lo aguantarían su economía. Una cuestión es la economía soterrada de la migración que se ha controlado históricamente y que le sirve para hacer cualquier cantidad de trabajos. Otra cosa sería una migración descontrolada. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos a ir? ¿Nos vamos a ir a Haití? ¿Nos vamos a ir a Guatemala? ¿Nos vamos a ir a El Salvador? No, no, nuestras familias. Mira, yo mismo tengo familia en Austin, tengo familia en Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Eso es uno. Segundo, como tema de campaña, pues es bien bonito, es un tema muy atractivo en Estados Unidos, que hay una parte de la derecha. Y lo más importante y que sí me parece grave, mira, es que Trump en este momento lo está aprovechando y algunos legisladores, porque justamente hay políticos mexicanos como Vicente Fox, como Felipe Calderón y periodistas mexicanos y otra parte de la derecha que están clamando un intervencionismo. Están clamando que las fuerzas de Estados Unidos vengan aquí. Aceptarían ellos gustosos. Felipe Calderón, que lo hizo prácticamente, no tuvimos aquí al ejército, pero Felipe Calderón le dio entrada a Estados Unidos por la puerta grande. Aquí teníamos a todas las agencias de Estados Unidos con él y con este, ¿cómo se llama? Y con Genaro García Luna. Y Vicente Fox también lo haría de mil amores. Él les abrió la puerta. Si hay algo que destaca de las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, es su amor por Estados Unidos. Ellos no lo pudieron hacer, pero ahorita están clamando que Estados Unidos aplique lo que nos, lo que aplicó en Colombia a partir de dos mil nueve, arreglos con las fuerzas armadas para que vengan a operar, sino a abrir bases, a operar en algunas de las zonas, 48 zonas militares tenemos y en las zonas navales. Eso estarían pidiendo, ¿por qué? Porque quieren regresar al poder, quieren que la derecha se sostenga y un grupo de empresarios también lo pide. Entonces hay que preocuparnos, sí, porque Trump y otros personajes políticos de la derecha de Estados Unidos están montados en las campañas de Vicente Fox, en las campañas de Felipe Calderón y de una parte de la derecha y de esos comunicadores mexicanos que ya desesperados no ven otra salida que la intervención de Estados Unidos para derrotar, no a López Obrador, el López Obrador ya se va, para derrotar a Morena en dos mil veinticuatro, Vicente. Mi querido Paco, siempre agradecido que pases a este espacio para compartir tus opiniones y el análisis. ¿Por qué no cerramos? Invitando a tus redes sociales, Paco. Vicente, muchas gracias, ya sabes yo, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí estamos, nos vemos mañana, Vicente, ya para cerrar la semana. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme saludar.